Nada, cuando me hicieron el acercamiento para hacer la versión salsa de este éxito de Juan Frank, inmediatamente lo que me llamó la atención fue que el tema se presta brutalmente, no hay que alterar mucho, es un tema que tiene mucho ritmo. Así que me entusiasmé increíblemente y decidí trabajarlo con uno de los arreglistas que tengo más química, que es con J. Lou. Quedó espectacular, los músicos súper entusiasmados, escuchar esta versión que no solamente, o sea, yo me sorprendí porque primero que ya lleva casi 80 y pico de millones de views en YouTube. Es una canción que va a gustar muchísimo, así que este junte le va a sorprender Juan Frank junto a Víctor Manuel, le va a encantar esta versión de Cómo llorar.